Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y hoy estoy en un nuevo episodio, en el episodio número 2 de Another Farm Rock Live, este juego que está molando tanto y la verdad es que me mola muchísimo este juego y el último episodio tuvo los 10 likes que dijimos de meta, así que pues cada vez que cumplan los likes pues subiré el siguiente episodio o si no, también que me está molando mucho el juego y también lo iré subiendo, ¿vale? Recordad, tenemos esta serie pequeña activa que ya sabéis que este juego tiene varios modos de juego, el cual te lo divide por semanas, tenemos hasta 6 semanas para sobrevivir, en el primer episodio que lo dejo aquí en la descripción, bueno, en alguna de las pestañitas arriba, en alguna de las tarjetas, estará el primer episodio, el cual hicimos la primera semana y nos quedan pues 5 más, verla porque merece muchísimo la pena y si veo que sigue molando el juego después de estos 6 episodios que quiero hacer, porque son 6 semanas, pues 6 episodios, si veo que sigue molando mucho el juego podemos probar el modo infinito que ya lo estuvimos comentando en el primer episodio, que ahí comento de que va todo el juego, etcétera, etcétera, así que ahí podréis ver mi reacción también del juego y todo, así que os podéis meter en ese primer episodio y si lo habéis visto, pues vamos al segundo y vamos allá, vamos a dejar por donde lo dejamos, vaya, vamos a continuar por donde lo dejamos y si no recuerdo mal, elegimos ya, nos dieron para elegir como unos 21.000 dólares, o euros, me da igual, 22.000, 25.000, no sé, lo que nos dieron a elegir, pero tenemos una burrada de dinero y bueno, pues vamos a recoger por primera vez, vamos a ver, vamos a recoger todo esto, todo esto está listo, perfecto, tenemos un montón de cosecha, vamos a hacer unas cosechas más grandes, vamos a farmear un poquito y vamos a ver qué teníamos en el inventario, vamos a ver cómo se vende esto, esto está al máximo, esta cosecha, es una cosecha común en la cual no se come, no sirve para que los animales se las coman, entonces yo creo que la única utilidad es que la vendamos. Ahora, como tenemos mucho dinero, vamos a hacer animales, vamos a poner a hacer temas de animales y esto todavía no se puede vender, también gracias al dinero que conseguimos pudimos comprar más slots, ah bueno no, claro no los compré porque no se guarda ese avance, solo se guarda hasta el avance de que cogimos el dinero, entonces vamos a comprarnos estos 8 slots y así pues tenemos bastantes más, ahora mismo como no nos hace falta más slots, vamos a dejarlo así y cuando nos haga falta pues lo compramos, ahora mismo nos dejamos ese dinero y vamos a invertirlo en animales y en cultivos, por ejemplo, esto lo podemos vender, vamos a hacer esto, si podemos hacer algo con ello lo hacemos y si no pues lo vendemos también porque tener eso, no jarra, vale, en la jarra teníamos que construirla aquí, aquí en crafting y podríamos construir jarra y botellas, vamos a ver que podemos, esto lo podemos recoger, que lo podemos vender, esto está a muy buen precio, lo vendemos, perfecto, y cristales tenemos dos, vale, entonces vamos a poder hacer, vamos a hacer jarra porque frutas no tenemos así que vamos a craftear jarra, una, dos, dos nos deja, vale, pues ya está, aquí podemos meter arena para que se vayan haciendo los cristales, también podemos meter aquí a fundir lo que viene siendo los lingotes de nada, pues no tenemos lingotes de nada, esto si lo podemos meter, ¡ah! el diamante también se puede quemar, cuidado, vale, vamos a quemar el diamante y aquí no tenemos nada y vamos a ver lo que necesitamos para los animales, vale, voy a comprar los cultivos porque no tenemos ningún cultivo, por lo menos que yo vea, esto no está nada mal de precio y esto si no tenemos nada para hacer, a ver, eh, sí, vamos a hacer esto, ¿no jarra? ¿cómo no? y he hecho dos jarra, ¿hola? he hecho botella, soy tonto, vale, bueno, pues lo vendemos, ha tomado por sajón, ya está, me ha rayado, eh, esto lo voy a dejar ahora mismo porque no sé si me va a hacer falta para el tema de los animales y vamos a construir animales, ven, bueno, un segundo, eh, hay algún día, esto no nos hacía nada, hay que mirar los días para que lo sepáis, hay que ir mirando a ver si no tenemos, por ejemplo, lo de la plaga esta que, si recordáis, nos mataba el 50% de lo que teníamos cultivado, o sea, eso es un desastre y hay que tener muchísimo cuidado con eso, pero en estos días no parece ser que tengamos nada, solo esto es el día de pago y ya está, nada más, vale, entonces, a ver, eh, inflación, todos los sitios subirán, ¿no?, eh, un 50 dólares más, ¿no?, supongo, entonces, mira, y aquí los peces se venden muchísimo mejor, un 20% más, así que no nos tenemos, solo con no vender, no comprar aquí, por ejemplo, en la tienda, solo objetos de la tienda, vale, pues ya está, mientras que no compramos aquí, pues listo, estamos bien, vamos a comprar cosas que tengan varios días, mira, el Gels White Beats, no sé lo que significa entre 3 y 6, supongo que nos darán más cosechas, ¿no?, supongo, 3 días, 4 días, 4 días, 4 días, 4 días y 3 días, que podemos comprar, las más caras serán las más favorables, ¿no?, vamos a comprar estas, estas y estas, vale, esta la podemos, vamos a plantar estas y a ver lo que, qué tal, vale, qué pena que se vaya lo de los boquetes, esto, ¿eh?, una pena, la verdad, vamos a poner esto por aquí, eh, ahora este por aquí, y, ostras, justo, chaval, vale, pues, como lo tenemos justo, ah, no, 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 falta uno, bueno, ahora veremos, ¿vale?, eh, voy a regar esto, ahí está, perfecto, me gusta mucho el modo de riego y eso que solo lo tenemos mejorado solamente un nivel, porque no, no tenemos mucho más mejorado, ¿no?, entonces, vamos a mirar a ver lo que hace falta, ya sí que sí, para construir el tema de los, eh, de los animales, esto sí que lo voy a vender, porque no me hace falta, esto está ahí quemando, el molino, no sé muy bien para qué sirve, si me lo podéis poner por los comentarios, pues, me ayudaría bastante, y eso, vamos a ver qué hace falta, eh, para el tema de los animales, set machine, esto es para hacer, eh, semillas, supongo, ¿no?, pues esto vendría bien, y, el telar, no, vale, el tema de los animales, ¿cómo se hacía?, hacía falta esto, ¿verdad?, había que desbloquear estas cosas, ¿no?, vale, esto es para hacer mayonesa, supongo, y ahora en la tienda me salen pollos, esto, lo que hace falta es, eh, madera, ¿no?, vale, pero, vamos a hacer una pequeña granja, ¿dónde podemos hacer esta pequeña granja?, es una pequeña granja, es una prueba, vaya, hacemos así, y no tenemos madera, ¿no?, bueno, no hay problema, vamos a quitar estos árboles de aquí, que me están molestando ya ahí, a ver si tuviésemos bastante dinero, y ya por lo menos, pues, vale, cuidado, eh, cuidado porque no vamos a tener suficiente energía, lo que quiero construir es más de esto, vale, no sé cuántos pollos podremos meter ahí, voy a probar, eh, comprar, seis pollos, compramos los seis pollos, ya está, con tres yo creo que están bastante bien, eh, con, eh, huevo, come, eh, zanahoria, parche, sniff, y, vale, y un tipo de flor, ¿no?, eh, vale, y entonces eso, ¿dónde lo compra ahora?, esta es la que come ellos, vale, pues compramos esta semilla, la plantamos también, para que puedan, para que puedan comer, ¿no?, y si comen, se suponen que nos dará, nos darán huevos, ¿no?, supongo, yo creo que me los voy a comprar todos, los voy a comprar todos, tampoco hemos venido aquí a jugar, ¿no?, pues jugamos, eh, lo que no me quiero es arriesgar, un segundo, quiero dejar plantado primero, ¿vale?, eso es lo primero, y ahora ya, si después se puede poner los pollos, pero primero quiero dejarlo todo bien hecho, pum, 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 y plantamos estas semillas, que ahora mismo no las veo, un segundo, esto lo vamos a tirar, tenemos cacao, ponlo en una furnición, y consigue chocolate, podemos hacer chocolate, podemos vender esto, que los gusanos no se los comen, pensaba que sí, pensaba que iban a poder comer gusanos, pero parece ser que no, perfecto, mira, ni he hecho aposta, tenemos huevos para todo, perfecto, está perfecto, vale, y ahora, una vez hecho eso, vamos a terminar de construir, a ver, los pollos cuánto espacio ocupan, voy a construir esto, porque creo que no me deja poner los pollos, porque no está en un espacio cerrado, no, no tengo energía para eso, ostras, que liada, no, amigo, vale, y ahora me pide zanahoria, hay que darle zanahoria, sí o sí, vale, y este me pide, otro tipo de comida, espero que no se mueran, porque como se mueran, ya sé que le hemos liado, tú, solo espero eso, pero, es una ruina de juego, no, porque no puedo, almacenar nada, porque no tengo nada, para guardar, 15%, vale, pero no tengo nada yo, para guardar, no, una quarry, esto es para, procesar la madera, no, supongo, y ya está, no tengo mucho más, vale, hay que tener cuidado, porque pueden venir bichos, por los pollos, no, supongo, vamos a dormir, vamos a pasar al siguiente día, y lo vemos, me flipa, me flipa, el juego, va a tomar por culo, ay Dios mío, vale, pues, voy a terminar de construir esto, un segundo, parece que no, no les pasa nada, ¿no? ahora mismo, de momento, no les pasa nada, vale, tenemos ahí para recoger, vamos a ver si tenemos zanahoria, aquí plantado, no va a haber zanahoria, seguramente, ah, mira, estas son las que le gustan, vale, pues, entonces, sí que tenemos comida para ellos, le podemos dar, no, esto no, y con los huevos, y con los huevos, y con los huevos, vale, vale, pero, ¿cuál es la condición? vale, esto, ¿no? 7 de copper, vamos a picar copper, y lo hacemos, ¿qué cojones ha pasado aquí? ah, vale, porque están sacando, vamos a sacar copper de aquí, por ejemplo, voy a, voy a quitar estas cosas, porque, se me está comiendo, lo que viene siendo todo el terreno, tú, esto debería de recogerlo, carbón, carbón tengo un montón, vamos a poner a quemar copper, por ejemplo, el carbón este, no hacen falta 7, así que, perfecto, voy a comprarle a la tienda, las semillas, estas no hacen falta, sí, esta también, para si, podemos comprar más pollos, pero bueno, pero, es que de estas tenemos un montón, y de estas también, ¿no? a ver, los huevos, están baratos hoy, ya no tenemos espacio para nada, pero bueno, es que el problema de este, de este juego, estoy viendo que el juego, tiene problemas de espacios, de muchos espacios, no hay ningún, nada que pueda vender, este, este lo puedo vender, este, no lo necesito para nada, este sí que se lo comen los pollos, este y este se los comen los pollos, pero tenemos, ¿cómo se divide? a tomar por culo, ¿cómo se divide? no sé dividirlos, no tengo ni idea, ¿vale? no tengo ni idea, bueno, hemos vendido los, los de estos, ¿no? los compramos y sembramos, y listo, esos no, podemos comprarlos todos, de estos no, porque ya tenemos, y tampoco es plan de, de comprarlos, más pollos, ahora mismo no, porque no, no me van a caber todos, vaya, otra vez hay que, abrir, qué pesado, ¿no? lo bueno es que gasta poca energía, la verdad, no, no gastamos mucha energía, después de todo, vale, vamos a sembrar todo esto, vale, esto también, y tenemos cuatro más, ¿no? vale, voy a coger, más madera, ostras, esto habrá que regarlo, tú, que lo estoy dejando aquí, y hemos vendido, por ejemplo, mira, tenemos, esto, aquí, vale, y esto, ¿cómo se vende? esto se vende bien, ¿no? pues ya está, la tiramos, esto, se vende muy mal, pero bueno, ahora mismo, la verdad es que no, no tenemos mucho más, podemos hacer jarras, esto se puede meter, esto se puede meter aquí, por ejemplo, no jarra, vale, pues voy a construir, una jarra, lo voy a probar, antes de nada, vale, pues podemos sacar dinero, con eso, ¿no? dos jarra, y pum, pum, vale, y por lo menos, le sacamos algo de beneficio, podríamos construir, en plan, esto lo puedo mover yo, ¿cómo es para mover las cosas? tampoco se mueven las cosas, ¿eh? Cuidado, precios, opción, upgrade, esto es el free money, que cogimos el último, y la verdad es que nos dio 25.000, tú, está bastante rutillo ese, pero bueno, vamos a, a picar, o a talar, no lo sé, vamos a coger más materiales, ya que ahora mismo, pues, eso, tenemos, tiempo, y energía de sobra, ¿no? Venga, vale, cogemos, el cacao, vale, el cacao es lo que estoy cogiendo, pero, ostras, el cacao lo puedo meter aquí, no, el cacao no se puede meter aquí, y aquí, y esto, tampoco, que no sé, de qué puede salir, no entiendo, la berry la vendemos, la semilla de árbol, la podemos sembrar, y ya está, ahora mismo tenemos diamantes, y tenemos cositas, pero, tenemos demasiados, demasiados cosas, tío, en plan de, no me gusta ir con el inventario, así de lleno, ¿sabes? me agobio mucho, esto lo, lo voy a tirar, porque, es comida, ¿eh? comida, para los caballos, ¿no? vale, pues voy a mirar, un segundito, eh, ¿dónde? esto, vale, flores, un K, cuatro slots, vale, me vienen bien, potato seed, carros seed, cuidado, nos venden, zanahorias, estos son ovejas, ¿no? ¿qué comen las ovejas, tú? eh, weats, parsif, y carros, weats, esto, esto es lo que comen las ovejas, ¿no? vale, la compramos, ¿cuánto vale cada oveja? 200, eh, puede ser que estoy haciendo una locura, puede ser, la vamos a comprar, vale, eh, ok, y vamos a comprar también, ahora mismo nada, ¿vale? voy a agrandar esto, vamos a hacer esto un poco más grande, un segundo, vale, no podemos hacer nada más, vamos a dormir, ok, continuamos, mira, eso es fertilizante, ok, el fertilizante, vale, y, eh, ok, vamos a hacer, vamos a ver, no tenemos nada de espacio, lo que me molaría sería, lo huevo ahora mismo, lo podemos vender, ¿vale? el fertilizante, no sé si, si servirá para algo, ¿vale? entonces, ahora lo miramos, vale, y tenemos todo esto, vale, recogemos todo lo que podamos, lo que no podamos, no lo recogemos, esto lo voy a vender ya, esto lo vendemos también, a ver esto, ¿cómo está? está bien, está bien de ventas, esto está de puta madre, y, ya está, ¿no? lo de la rata, no sé si de verdad, va a hacer falta para algo, o no va a hacer falta, no tengo ni idea, tenemos ovejas, hemos comprado las ovejas, voy a coger madera, esto es para los caballos, ya, ya luego, lo haremos, cuando haya caballos, y, y, quiero saber, cómo se, cómo se divide, de verdad, ¿eh? ¿no me deja dividir, tío? no sé, no sé, no me deja dividir, no lo entiendo el por qué, pero no me deja, bueno, voy a coger madera, para agrandar, lo que viene siendo, el establo, ahora vamos a regar ahí, ¿vale? vamos a agrandar, todo esto, el pico, 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 por aquí, ¿vale? y, esto, no me gusta ahí, bueno, las ovejas, las podemos poner, uf, tenemos mucho, muy poco espacio, ¿eh? estamos teniendo problemas de espacio, tú, vale, también te digo, que tampoco sé mover las cosas, a ver si pudiese mover yo las cosas, pues sería la, la leche, la verdad, eh, a ver, no boten, vale, pero, no me dejas moverlo tampoco, mover, le faltan bastante, cosillas, porque a lo mejor, la única opción de moverlo, es destruirlo, y hacerlo de nuevo, ¿no? creo yo, que es la única opción, que me están dando, aquí, ¿vale? pero yo ahora mismo, no, no tengo esa opción, así que, lo que voy a hacer es, vamos a hacerlo bien, voy a, quitar todo esto, ¿vale? vamos a construir, nada, mmm, no tenemos para, para nada, ¿vale? porque no tenemos energía, pero bueno, voy a ir dejando puesto, lo de las ovejas, que va a ser, eh, aquí me gusta, ¿eh? no creo que tengamos, tantas ovejas, como para hacerlo tan grande, ¿no? o sí, lo podremos hacer, así de grande, tengo claro, que lo quiero dividido, ¿vale? lo quiero dividido, y, aquí vamos a hacer, un montón de hornos, las ovejas, podrían estar aquí, perfectamente, pero claro, abrir todo ese hueco, cuidado, vamos a quitar esto, no lo quería mover yo, pues ya está, ya lo he movido, vale, ya lo construiremos, es que me da mucha rabia eso, ok, pues quiero construir, maderas, así, así, lo vamos a cerrar, por si acaso viniera, yo que sé, mi prima, y me matan las ovejas, ¿sabes? pues no quiero que mi prima venga, y me mate las ovejas, así que lo dejamos así, y estamos todos contentos, vale, regamos eso, y ahora, ¿qué necesito? ah, bueno, espérate, podemos construir más cosas, podemos construir, por ejemplo, esto, que no sé muy bien para qué sirve, pero lo podemos poner, aquí pegado, por ejemplo, podemos construir más cosas, vamos a ver, aspersore, tú, ostras, ostras, chaval, ostras, chaval, podemos plantar aquí, perfectamente, ponemos un espantapajaro ahí, no da igual el espacio, y lo tenemos todo, muy bien hecho, ¿eh? así que, por mí de puta madre, tú, me gusta, me gusta, vale, esto lo vamos a vender, porque no tenemos nada, el cacao sí que lo vamos a dejar ahora mismo, el cacao nace en esos árboles, o sea, vamos a tener un montón de cacao, así que lo podemos vender también, fertilizante, no lo sé muy bien si lo vamos a utilizar, las semillas de árboles las semillas de árboles las vamos a tirar ahora mismo, las naranjas las podemos tirar, no me importa, y vamos a dormir, vamos a dormir, el siguiente día, ¿qué es? a ver, consumible, vale, el precio de los peces subirán, pescar, no hemos pescado, y mejorar herramientas, tampoco hemos mejorado, podemos mejorar herramientas ya, iron, no, nos falta iron, ¿verdad? vale, pues, podríamos poner, hacer, yo que sé, el copper no tenemos, vamos a poner, hacer copper, y iron tengo picado, es que no tengo iron picado, ¿no? no, no tenemos iron picado, así que lo que tenemos es copper, pues, lo dejamos haciéndose, ah no, y oro también teníamos, vale, bueno, dejamos el copper, y podemos construir también más, pues no tenemos piedra, vale, pues dormimos, necesitamos piedra, iron, y, y oro, ¿no? y bueno, y limpiar todo esto, que hace falta un montón de, de limpieza, no, hombre, vale, da igual, no pasa nada, voy a dejar el, bueno, un segundo, vamos a picar algo de, de iron, si lo veo, iron, iron, el iron, ¿cuál es? ¿este? no, rogue esmeralda, yo quiero, piedra mismo, yo que sé, este es, es iron, ¿no? vale, vale, vamos a coger el iron, y vamos a ponerlo aquí, a quemar, ok, y, después con el martillo, vamos a hacer esto, oh, que guapo tú, y lo puedes mover, pero bueno, pero bueno, vale, recogemos todo esto, esto también lo podemos recoger, ok, no tenemos espacio, para nada, ¿no? perfecto, me viene de lujo eso, ok, y ahora, seleccionamos, seleccionamos, ¿estos qué son? bueno, da igual, eso por ahí, y esto por aquí, ¿no tenemos más semillas? creo que no, ¿no? esto lo vamos a vender, lo vendemos, esto no hace falta, ¿no? ah, sí, es comida para animales, esto es comida para animales también, pero vaya, tenemos comida para animales, como para 8 años, ¿no? más o menos, de vida de animal, esto tenemos un montón ahí abajo, que no sé para qué es, se usa para craftear, bueno, si tú lo dices, que se usa para craftear, ya lo veremos, y, fertilizante, vale, vamos a centrarnos, voy a regar, porque no me lo han regado, creo que, ahora ya, a partir de ahora, sí que me lo regará, pero, hasta ahora, no me lo va a regar, vale, vamos a seguir construyendo cosas, que veamos que sea importante, como por ejemplo, esto, que no vamos a tener para todo, ya no tenemos energía, que leches, no tenemos energía, todos piden zanahoria, creo que hemos plantado las zanahorias, ¿no? espero, haber plantado las zanahorias, porque si no, me voy a cortar lo que viene siendo el pescuezo, no sé, si suelto una oveja aquí, se va a algún lado, parece que no, ¿no? vale, vale, y tenemos lana, ¿no? lana que se utilizará para algo, pero ahora mismo, es que, me da igual, para lo que se utilice, no, también tenemos cerdos, bueno, 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 y vacas, y más pollos, no, pero tanto no podemos comprar, vamos a comprar animales, a ver lo que nos piden, y vamos a soltarlos todos aquí, bueno, aquí cada uno nos cuenta su historia, ¿no? ostras, esto lo acabo de vender, tú, esto lo acabo de vender, wow, wow, vale, siguiente estación, hacerse, una mega granja, de agricultura, ¿eh? pero de todos los cultivos, y después, darle de comer a los animales, y con los productos animales, hacer más cosillas, para seguir adelante, ¿no? vale, pues vamos a dormir, hoy que venía, el día de la inflación, la tienda sube, 50, ¿vale? entonces, un segundo, a lo mejor, interesaría comprar, más cerdo, no, ¿no? ya creo que he comprado suficiente, ¿radish? sí, es que no sé, lo que son radish, por ejemplo, pero tenemos un hueco, ¿no? podríamos, nada, no, no, no vamos a comprar, vamos a ver qué pasa, y listo, ¿vale? otra vez el cuervo, qué pesado eres, cuervo, eres muy pesado, cuervo, voy a vender eso, eh, ok, es que, me gustaría saber, cómo se dividen, ahí también, podría intentarlo, con otra cosa, que no fuese, algo importante, ¿sabes? a tomar por culo, ¿sabes yo el juego? un segundo, bueno, que no, no sé, no sé con qué es, no, no sé, cómo se vende, vale, hoy se supone, supongo, que es que me costará más, si compro algo, me cobran 50, ¿no? supongo, ¿vale? entonces, no voy a comprar nada, por si acaso, ¿vale? vale, tenemos esto listo, tenemos esto listo también, bitthrow, que no lo quiere nadie, este sí, este, ahí estamos, y es que los que ya se ponen con ese de esto, ya no, no cambian, por lo que veo, así que, vale, pues los dejamos plantados así, y ya cuando la tienda esté más o menos bien, lo, lo hacemos, vale, vale, el iron, iron, vamos a meter aquí, hacer iron, ahí tenemos, y ahora mismo, esto lo podemos vender, no lo están dando por una mierda, pero bueno, lo vendemos ahora mismo, y, vamos a intentar craftear, hacha, sí, vamos a coger el hacha, y vamos a coger, el martillo, el martillo también, es importante aquí, necesitamos uno más de iron seguramente, ¿no? bueno, hacen falta tres, ¿vale? no tenemos, pues vamos a talar, no, talar, y vamos a limpiar esta zona, y vamos a hacer más cultivos aquí, ¿vale? ok, la verdad es que es rápido el juego, lo que pasa es que yo me entretengo mucho, porque, no sé, me gusta, ahora que es el principio y eso, pues me gusta mirarlo detenidamente, pero, se podría ir bastante, bastante más rápido, ¿eh? vale, picamos todo esto, no se guarda, ¿por qué? porque tenemos un montón de manzanas, las cuales no queremos, esto tampoco lo queremos, la piedra sí que la queremos, y la naranja, tampoco ahora mismo, vale, semillas de árbol, es que tener que construirle un espantapájaro, a las semillas de árboles, me da un poco de coraje, pero creo que hay que hacerlo, lo vamos a tener que hacer, no voy a sembrar nada, bueno, vamos a sembrar, tampoco, no tengo energía, pasamos, next day, vale, viene el día de pago, vamos a ver, qué nos cuenta esta semana, vale, 15.000, otra vez, qué pesado eres, hijo, qué pesado eres, es que eres muy pesado, vale, voy a construir, voy a hacerme el martillo, de crafting, el martillo de hierro, voy a hacerme, 5 de oro, no tenemos nada de oro, tenemos 3, voy a poner eso así, y ahora, qué nos quedaba aquí, esto, vale, un segundito, ok, ahora, hacemos, pa, 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 hace falta un espantapájaro, aquí tiene que ir, joder, chaval, clavao, vale, y ahora esto, seguimos, por aquí así, pa, 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 sí, eso, así, y, vale, vale, esto por aquí, Plantamos Esto por aquí Ya por fin esto va a volver a crecer Y no vamos a tener Más problemas con Los malditos pájaros estos Vale Y esto sirve para las comidas de los animales También sirve para las comidas Necesito urgente Saber como Eso, como se vende Como se divide Porque no puedo tener tanta cantidad De esto sin poder vender Nada porque un animal Se coma uno, ¿sabes? Aunque lo podemos vender y siempre ir teniendo Porque casi siempre son las mismas Las mismas semillas ¿Sabes? Podemos comprar De todo un poco, ¿no? No tenemos mucho dinero No tenemos espacio Mejor dicho Vale Pues Vamos a plantar esto Que ya sí que tenemos Lo malo es que venga Día de rata, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Como venga plaga de rata Cuidadito Cuidadito con la que Podemos liar aquí, chaval Ahora mismo el cacao Sí que no lo hace falta El fertilizante ¿Cómo se usa? Ah, mira Así Vale No sé si durará siempre Pero bueno Ya lo tenemos ahí Esto Lo Lo de esto Lo podemos Ah, vale Que podemos recoger Unas cuantas cosas De aquí Mira, esto se le puede dar A algún animal, ¿no? Si no recuerdo mal Aquí hay ¿Este cómo se llama? Un segundo Kale Vale Pues mira Kale Adiós Ahora nos hace falta Jarras Muy bien Pues vamos a construir Jarras Ah, mira Aquí se ve muy bien El inventario, tú Qué guay Vale Pues venga Ya tengo jarras ¿Alguien más quiere Kale? Nadie más quiere Kale, ¿no? Todo lo demás Que me lo coma yo Vale Pues Más o menos, ¿vale? No está La cosa como para tirar cohetes Pero bueno Más o menos Está ahí Compramos más zanahoria Más kale O Nada Es que no Vale Voy a hacer más jarras Por ejemplo Y ya está Y ahora aquí Pues vamos a sembrar Lo que hemos comprado Es que Me da mucho coraje Que no podamos tener Cofres Cofres Tan sencillo Como tener un cofre Para guardar cosas Es muy sencillo De verdad, ¿eh? Muy, muy, muy sencillo De hacer Encima Aquí más hueco Vacío Me estreso Más que hay de esta Es que Después no la puedo dividir ¿Sabes? Es que Vaya faena Tú Vale Más kale Y si no Y si no la van muy mal La vendemos Porque aquí No nos están pidiendo Nada de esto Por ejemplo Ahora mismo Ahora se vende Flojo esto Y esto también Y esto Más o menos Esto sí que lo puedo Es que Es que no me deja Dividir Tío Nada, nada Ni con el clean Ni nada, ¿eh? No tengo ni idea Ni fucking idea A ver si A ver si lo miro Cómo Cómo se divide eso Porque Wow Es una faena La verdad Solo puedo tener 24 los animales Tengo 21 de 24 No podría tener Muchos más Entonces Vamos a dejarlos así Vale Esto es solo Para cambiar La forma esa Esto no se puede recoger Esto tampoco Esto sí Más kale Bueno Espérate Espérate Que ahora tenemos Todo esto vacío Vale Vamos a ver Tienda Compra todo lo que Todo lo que haya Y vamos vendiendo Según no vaya Haciendo falta ¿Vale? Y ya está Tampoco no nos vamos A rayar aquí Por el tema De los animales Porque es que si no Cuidado Vale Y regamos Eso regado Todo lo demás Está regado ¿No? Todo lo que está Sembrado Está regado Sí Vale Pues ya está Vamos a pescar Yo qué sé Por pescar Es que pescar Ahora mismo No me interesa Vale Pues yo creo Que podemos pasar Al siguiente día Vamos a pasar A la siguiente semana Vamos a terminar De construir Dos cosas más Esto me gustaría Terminarlo de construir Ahora lo vamos a ver Porque me parece Interesante Creo que eso es Para hacer semillas Si es para hacer semillas Me parece muy interesante Vale Las semillas de árboles Sirven para hacer Más árboles Los cuales Nos dan Lo mismo ¿No? Ok Perfecto Las misiones Estas La verdad Es que estoy pasando Tela De ellas ¿Sabéis? Y bueno Vamos a ver Un grade de día No sardines Tú no podrás Capturar una sardina Vale No fish Los peces No 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 se podrán Ser capturados Si consumes Si usas algún Consumible Supongo que será Alguna bebida O cualquier cosa De esa Tienen más 20 Lazy Ostras Menos 50 de energía Este día vamos a tener Mucha menos energía Y este día Pues el día de pago El día de pago Que esta semana Vamos un poquito Yo creo que más Ajustado Un poquete más ajustado Seguro que vamos Vale No tenemos un hueco Para nada Pero para nada Es nada Tú Esto Véndelo No lo sé Esto Vamos a venderlo Porque De verdad Me estoy agobiendo Me estoy agobiendo Con tantas cosas Vamos a darle De comer A los animales Que Ahora sí Que tenemos Comida para ellos Estoy con la zanahoria Por ahí Dale que te pego Esto es un poco Incómodo También te digo Podrían pedir Todas las ovejas Lo mismo Todas las cabras Lo mismo Pero bueno Vale Y ahora aquí Piden todo zanahoria Todo zanahoria Vale Y tengo que vender Tío Tengo que vender Cosas Porque no No puedo estar Con todo el inventario Lleno Todo el día Mira Estas se venden muy bien Vamos por saco Estas no se venden Estas se venden Los huevos Ahora los huevos No se venden una mierda Vamos a ver la leche La leche Se vende bien Vamos a venderla Por aquí Vamos a seguir recogiendo La lana A tomar por saco Y la leche Hemos dicho Que a tomar por saco Pero es que no podemos Estar con un hueco Ni en el inventario No es normal Eso tío No es nada normal Vamos a construir Esto de las semillas Y ahora Aquí que le digo Que me ponga A hacer semillas De kale Por ejemplo Vale Y se supone Que debería De hacer semillas De kale Vale Entonces la kale La podemos vender Por ejemplo Porque si vamos A tener semillas De kale Y es que Las ventas Están un poco Bajas En todo Todo Está un poco Bajo Vale Cacao Aquí hay más Cositas Que podemos hacer Vale Pues Voy a quemar arena Shopping Claro Pero Es que no tenemos Fuego Para nada Decidme vosotros Si teníais algún Conseguillo O algo Pues Ponedmelo por ahí Por el comentario Porque se agradece La verdad Se agradece bastante Porque Yo la verdad Es que estoy Un poco agobiado No es por nada Pero estoy un poco Agobiado Vamos a poner A hacer Cosas de esta Vamos a seguir Construyendo Stone Es que no tengo Piedra No tengo Una cosa Básica Como es una Piedra Esto Polince Stone No sé Cómo se hace Esto Me hace falta Iron Es que esto Ya lo podría Tener Tío Soy tonto Vale Soy tonto Vale Partiendo de ahí Pues Ya está Vamos a coger Piedra Porque no es normal Que no tengamos Piedra Eso es lo primero Vamos a coger Piedra Porque Vale Cogemos Todo esto Y vamos a hacer Esas cosas Básicas Porque Me estoy Entreteniendo En unas cosas Que no No tienen Mucha Mucho entretenimiento ¿Sabes? Vamos a coger Toda esta piedra Esto por aquí Esto por aquí Vale Y ahora Lo dejamos Construido ¿Vale? Entonces Esto Vamos a Ir dándole caña A esto Porque si no No hacemos Nada La sala La sala De máquinas La podemos Ir poniendo Aquí ¿Vale? Todo esto Lo quiero llenar De hornos Y aquí Podemos poner Un telar Me gustaría Destruir Este árbol Para los árboles Ahora recojo La semilla Un segundo Vamos a construir El telar Quiero construir También Una de estas Dereches Que ahora Después la construiré Esto no sé Muy bien Para qué sirve Supongo Que para hacer Pociones La piedra Esa Tampoco sé Para qué sirve Entonces Tampoco la quiero Una Quarry Una Quarry Que usa Extrae Vale Podemos poner La Quarry Aquí al lado ¿No? Por ejemplo Aquí no pone Que vaya a hacer Nada Alrededor Ni nada ¿No? Voy a ponerla Aquí Que está Como muy Alejado Vale Y aquí Supongo No 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 tengo Que hacer Nada ¿No? Se supone Que esto Funciona Te dará Piedra ¿No? Y minerales Raros Ya está ¿No? Usa Porque Piedra Sí Y minerales Raros Como por ejemplo Diamante Ah no Esmeralda ¿Y para qué Funciona La esmeralda La esmeralda ¿Sabes? ¿Para qué sirve Una esmeralda? Vale Hemos construido Eso Voy a poner A hacer más Hornos Porque Estoy un poco Escaso De hornos No tenemos No tenemos Piedra 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 Esto Lo voy a A vender Ahora mismo Vale Y estoy Estoy viendo Llegar Estoy viendo Complicado Llegar A lo que Viene siendo A la semana Ya lo digo Sigo sin tener Bueno Vamos a dormir Vamos a pasar Al siguiente día Esto es un upgrade Ojalá nos den Free money Otra vez Porque madre mía No hace falta Porque estamos Creía que yo no me iba a gastar Todo ese dinero Oye Porque tenemos menos animales Han muerto los animales Se ha muerto algún animal Ah no Tenemos Para más animales Ahora podemos tener Hasta 26 Antes eran Hasta 24 Ahora hasta 26 Lighthammer Vale Cuando utilizamos El martillo Nos restaura Uno de energía Gluten Usa consumible Y el precio Un 50% Por ítem ¿No? Más o menos Y Diamond Pads Vale Vale Esto es Todas Nuestras herramientas A diamante Todas Creo Pero nos quitan Toda la energía O sea Sería Perder El día Ya ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Perdemos Todo el día? Espérate Que el juego Es que todavía No se ha enterado Que se puede jugar De daje y no Encontrando Boj Chavales Ah no Pero las herramientas Si que no me deja Pero por ejemplo Si yo tuviese No tengo nada He tenido suerte A ver Ahí tengo 32 semillas De estas ¿Puedo plantarlas? No 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 Qué liada Tío Quería coger Lo otro Quería coger Lo de Lo de esto Lo de Todas las herramientas A diamante Creo que hubiese estado Muy 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 bien ¿Vale? Pero La he liado La he liado Se me ha ido ¿Esto cuánto tarda En crecer? Cuatro días La Kale ¿No? La Kale la pide mucha gente O sea La pide bastantes Pero Yo creo que Ahí está Ahora Esta gente Pide Alguno así Otro Esto Y lo otro Zanahorias Esto de verdad Es un poco Me ¿Vale? No sé si hay alguna manera De hacerlo mejor Pero Yo no veo una mejor De alguna manera Es que no han implementado Tienen que implementarla Seguro ¿Vale? Esto no No puede estar así De ser tan Odioso Tenéis Estás el estrenando Una comida Ahora Tienes que recoger Lo que te dan Tendría que haber Tendría que haber Perdóname Tengo la garganta Ahora Tendría la garganta Un poco Mal Eso Que deberían de implementar Un Yo que sé Un Un Comedero Poner Tipo Diferente Tipo De comida Lo que tú quieras Pero Eso es Odioso Odioso Pero odioso Vale Vamos a poner Semillas De zanahoria De esto De esto Y de eso Y vender Algunas cosas Lo que esté bien De precio Lo voy a vender Esto está bien De precio Esto está bien De precio Esto no Da que ir ¿Cómo está? Ahí ahí ¿Vale? Está en mitad Los huevos Vamos a recoger Huevos Y vamos a vender Huevos Ahora mismo Vale Es que no Es que necesitamos Dinero Porque Nos estamos Quedando Pobrísimos Esto está muy mal Y esto está muy mal ¿No? Pero de Kale Hemos plantado Una burrada Así que Podemos Podemos seguir Vendiendo Kale Y voy a Parar la tierra Para que esté lista Y vamos a seguir Plantando Kale Vale Esta máquina Me parece que está Demasiado chetada ¿Vale? Eso es lo primero Ahora Si No me confundo Hemos cogido La de esta De ¿Has visto? Cada vez que damos un golpe Nos devuelven uno de energía Eso está bien Y no está tan bien Estaba mejor Tener toda la La de diamante Pienso yo En mi opinión ¿Vale? Eh Piedra Piedra Tenemos poca piedra Pero mira Me ha sacado un montón De piedra ¿Vale? Pues yo Ah no Me ha sacado El poliéste este Raro De piedra Pues yo voy a poner Piedra ahí Y Y que surca Lo que tenga que surgir Porque la piedra ¿De dónde la podemos sacar? Porque esto nos da El mineral en cuestión Pero piedra No nos da ¿Sabéis lo que os digo? Entonces ¿De dónde saco la piedra? Para construir cosas Necesito piedra Claro Vale Tenemos esto Voy a terminar ya De hacer esto Todo esto por aquí Y Vamos a recoger Lo que viene siendo La lana Ahora Aquí Podemos hacer Cosas con lana Vamos a ver No puedo ¿Cómo funciona esto? No entiendo ¿Vale? Con lana Y no puedo hacer No puedo interactuar Con él No entiendo muy bien Para qué sirve Bueno Vamos a construir Esto Que necesito Iron Por cierto El iron ¿Dónde está? Aquí Lo ponemos ahí Y lo que necesito Es iron La lana La voy a vender La vamos a vender Y esto ¿Para qué no hacía falta? No hacía falta Para construir Aquí por ejemplo Había algo importante Que yo he dicho Ah mira Trampa de peces Vale Y aquí Podemos meterle Pues Más Más oro Por ejemplo Vale Esto ya está Haciéndose Y Debería de construir Otra máquina De esa ¿Vale? Sí Me ha gustado La máquina Esta Y nos va a venir Muy bien ¿Vale? Entonces Quiero Un segundito Salar esto Ahora mismo De plantaciones Creo que estamos Bastante bien Quiero construir Esta Otra de esta Aquí Ahora está más Para allá ¿No? Es que no No sé No me dejaba Ponerla como En línea ¿No? No lo sé Quiero construir Eso Y quiero Conseguir Pues Semillas De Aquí Que teníamos De zanahoria De estos No tenemos ¿No? Pónme dos De esto Pónme De zanahoria También Dos Y ya está Y tenemos Un montón De zanahoria Y un montón De De semillas Porque semillas Aquí Guays Que tenemos Kale Weasit Que ya hemos Puesto nosotros Parsif Es que De todas estas Ya tenemos Y vamos a poder Conseguir las semillas Hasta que no No nos den Otras cositas No No vamos a hacer Nada más Dos mil Y nos abren Dos slots Más Ahora mismo No nos interesa La leche La vendemos Y la piedra La piedra ¿Dónde la podemos Conseguir? Un segundo Solo nos dan Oro Vale Y aquí Solo carbón Pues vaya ruina ¿No? Voy a picar Todo esto Para ver si sale Piedra aquí Porque es que si no Estamos jodidos Tiene que salir Piedra Si o si Aquí no darán Piedra Pero no sé Si tanta Como para Rebastecernos ¿Sabes? Rogue Esmeralda Esto vamos a dejarlo Por aquí El rubí Usa Encrafting No sé Lo que Significa Esto Ah vale Que ahora Podemos Craftear Cosas de Estas ¿No? Amigo Vale Y con esto Conseguimos Energía Vale Voy entendiendo Algunas cositas ¿Vale? Pan ¿Que como se hace El pan? El pan Se hace ¿Dónde se hace El pan? No veo Como se haga El pan Habrá que Desbloquearlo De alguna Manera ¿No? Vale Estos son Cosas Muy raras Eso Lo primero Vale No jarra Muy bien Como tampoco Tenemos Piedra Para Hacer eso Entonces Vamos a dormir Vamos a dormir No tenemos Energía Ya No Y vamos a Dejarlo Por aquí Vale Lo dejamos Por aquí Hemos jugado Otra semana Más Creo que Hemos avanzado Hemos empezado Ya con el tema De los animales De los animales Y todo eso Creo Que también Como en la primera partida Y esas cosillas Tenerlo Tenerlo en cuenta Un poco Porque Es verdad Que me voy Entreteniendo Mucho En cosas Que a lo mejor No tienen Mucha importancia Ahora mismo Y a lo mejor Debería de ir Un poquito Más rápido Pero bueno Tampoco No tengáis En cuenta El orden Que estoy Siguiendo Porque Como no tengo Ni idea Yo no sabía Cómo funcionaban Los animales Si llego a saber Que los animales Funcionan así Os prometo Que no lo pongo así Vale Os lo juro Que no lo pongo Todo junto Ni nada Por el estilo Porque Es que no se ven No sé No me gusta Cómo ha quedado No sé si Se pueden matar Animales Tenemos pollos Chavales ¿Qué podemos hacer Con el pollo? Vale Esto no lo podemos Consumir Pero si Vamos aquí Y hacemos Comida Pues podemos Consumirlas Hostia Que el pollo Se hace al horno El pollo Se hace al horno Vale Estas máquinas Me parecen Demasiado chetadas Vale Eso es lo primero Porque Por cada semilla Creo que me han soltado Como 16 o 8 8 8 8 por cada semilla Que yo he puesto aquí Por cada De esto que yo he puesto Me han dado 8 semillas O sea Si yo lleno Hago Yo que sé 6 de estas Puedo tener una plantación Infinita De lo que quiera De lo que quiera Puedo tener Y encima Y encima es que Al día siguiente Me lo dan Cuando termine Cuando termine De sembrar esto Tengo Para rellenar 8 veces más Esto Entonces Está un poco Chetado esto Esto está un poco Fuera de lugar Después No está tan chetado El tema de cuidar Al animal Y todo eso Que me parece Muy Muy lentos Y Y en plan Me parece un incordio Tener que estar Venga Ahora Tú quieres esto Tú quieres Zanahoria Tú quieres lo otro Después Necesitas Jarra Necesitas Yo que sé Los cerdos No sé ni lo que me darán Los cerdos Que me darán No lo sé Cuando tenga Patatas Lo sabremos Mientras tanto No lo podríamos saber Lo dicho Tenía muchas ganas De seguir jugando Y no quería jugar Si no No era grabando ¿Vale? Una vez que me recupere De la voz Y todo eso Intentaré hacer los episodios En directo ¿Vale? Y para saber Toda la información Abajo en la descripción Está tanto Toda la información De Discord Como toda la información De Twitch Que solo pinchando En un enlace Vais a ir A cada página Y es totalmente Gratuito Así que Por eso Seguidme Y nada Que muchas muchas gracias Por apoyar el vídeo Por ayudar a crecer Al canal Que estamos a punto De los mil suscriptores Así que Espero que os mole Y que publiquéis Y eso Pues Os ayuda un montón ¿Vale? Así que Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao chao ¡Suscríbete!